Hola a todos y bienvenidos a Ideas para vivir mejor. Soy Eugenio Payarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal, además de escritor y de coach de propósito. En el episodio de hoy vamos a hablar del libro Meditaciones, un libro escrito nada más y nada menos que por el emperador Marco Aurelio. Pero antes de sumergirnos en el resumen de este libro, quiero invitarte a un viaje diferente. Imagínate recorriendo los paisajes de Cataluña, donde se oculta el santo Grial. Ese es precisamente el punto de partida del nuevo podcast de ficción Grial, el secreto de las ocho llaves, con las voces de Paul Monén, de Michel Jenner, de Andreu Buenafuente, y ojo, también de Arturo González Campos, nada más y nada menos. Así que si te gustan las historias que mezclan mitos y heridas, su presentación será el 26 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Podrás conocer de cerca al equipo, incluido a los guionistas y a los autores, y además tendrás la oportunidad de ganar una de las cuatro experiencias para descubrir los lugares más emblemáticos de Cataluña que aparecen en el podcast. Ojo, las entradas son gratuitas, pero el aforo para este evento es limitado. Así que entra en www.podcastgrial.com, regístrate y reserva tu plaza. Nos vemos el 26 de septiembre en Madrid. Y ahora sí, vamos con el resumen de las meditaciones de Marco Aurelio. El libro nos dice que, bueno, el siglo II fue, sin duda, el punto álgido del Imperio Romano. Pero tampoco te imagines que fue un paseo por el parque. Roma había pasado por siglos de guerra, de caos, de traiciones, de revueltas, y justo cuando parecía que el Imperio podía colapsar, apareció un grupo de emperadores que de repente lo cambió todo. Los llamaron los cinco buenos emperadores. Y el último de esos cinco buenos emperadores fue Marco Aurelio. Una persona que no solo gobernaba con mano firme, sino que también reflexionaba. Y reflexionaba mucho, reflexionaba profundamente sobre la vida, sobre la muerte, sobre el significado de todo lo que nos rodea. Era un emperador filósofo. Pero Marco Aurelio no era el típico líder. No era el tipo de emperador que vivía obsesionado con la conquista de nuevos territorios. Tampoco era de esos que se concentra en acumular riquezas para adornar sus palacios. No. Este hombre buscaba algo más profundo. Algo que lo conectara no solamente con su imperio, sino con el universo entero. Y aquí es donde su historia se vuelve realmente interesante. Marco Aurelio era un emperador que gobernaba con la mente. Imagínate la escena. Todos los demás emperadores romanos pasaban sus días ocupados en placeres, en celebraciones, en banquetes interminables. Pero Marco Aurelio prefería retirarse en silencio a sus habitaciones, a sus aposentos, para sentarse a escribir y para reflexionar. ¿Y sobre qué reflexiona un emperador romano? ¿Sobre la vida? ¿Sobre la muerte? ¿Sobre cómo llevar una vida recta? ¿Sobre cómo llevar una vida llena de propósito? No necesitaba gritar para que lo escucharan. Lo suyo no era mandar con miedo. No era imponer respeto a base de fuerza bruta. No. Lo que Marco Aurelio tenía era una mente muy afilada. Era una calma prácticamente imperturbable. Y eso lo hacía único. Es decir, su poder no venía del ejército, que también su poder venía de su pensamiento. Era una persona que entendía algo que pocos líderes han entendido. Que antes de dominar el mundo exterior, tienes que dominar el mundo interior. Y él, desde luego, lo consiguió. Esa calma, esa sabiduría, hizo que la gente lo escuchara. Cuando Marco Aurelio hablaba, se hacía el silencio. No porque fuera el que más fuerte gritaba, sino porque cada palabra suya tenía un peso tremendo. Sabía lo que decía. Y lo más importante es que lo vivía. Era un ejemplo. Una de las cosas de las que habla en el libro es de el logos, que es la fuerza que mueve el universo. Y aquí las cosas se ponen un poco filosóficas, porque para entender a Marco Aurelio, primero tienes que entender en qué creía. Y uno de los principios en los que creía es en el concepto del logos. ¿Qué es el logos? Pues según él, la clave de todo. Es la razón, el orden cósmico que lo conecta absolutamente todo. Para Marco Aurelio, el logos era la fuerza invisible que da sentido al universo. Algo que no se ve, que no se toca, pero que está ahí. Y que además mueve los hilos de nuestras vidas, lo queramos o no. El logos es como una especie de plan maestro que gobierna todo, absolutamente todo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde el destino de las personas hasta el destino de los imperios. Es la razón detrás de todo lo que sucede. Porque para Marco Aurelio, nada pasa por casualidad. Todo, desde la más mínima decisión hasta el giro más inesperado del destino, sigue el camino del logos. Pero lo interesante no es sólo lo que hace el logos, sino cómo lo interpretaba Marco Aurelio. Esto es una cosa, una idea muy bonita. Para él, luchar contra esa fuerza cósmica del logos era una tontería. Era como intentar parar el curso de un río gigantesco, poniendo las manos. ¿Para qué te vas a rebelar contra algo que no puedes controlar? En lugar de hacer eso, lo inteligente es aceptar ese flujo, adaptarte a lo que viene. Y eso es precisamente lo que hacía Marco Aurelio mejor que nadie. Aceptaba lo que la vida le iba lanzando con serenidad y con sabiduría. Gran parte de las meditaciones van sobre la muerte, que es algo que Marco Aurelio nunca temió. Y sé que es terreno pantanoso para mucha gente. El tema de la muerte es un tema que casi nadie quiere tocar. Y es normal. ¿Quién quiere pensar en su propio final, en su propia desaparición? Pero aquí está el truco, porque Marco Aurelio no sólo pensaba en la muerte, sino que también la aceptaba con los brazos abiertos. Ojo, no es que quisiera morirse, pero del libro se desprende que la muerte es parte del orden natural de las cosas. Entonces, para él, la muerte no es el fin, sino que es un paso más en el gran ciclo del logos. Y esto no es un pensamiento feliz, ya lo sé, pero es un pensamiento liberador. Porque si aceptas que la muerte es inevitable, que forma parte de ese gran plan cósmico, de ese logos, entonces ¿por qué vas a tener miedo a la muerte? Si todo en la vida está gobernado por el logos, entonces la muerte es solamente una transición, es un retorno a esa fuerza que nos ha creado. Y Marco Aurelio lo veía claro. Todo ser vivo, tarde o temprano, regresa al lugar del que vino, sea el que sea. Para Marco Aurelio, morir no era ni mucho menos algo trágico. Lo trágico era malgastar la vida temiendo algo que al final es tan natural como respirar. Y esto lo refleja en cómo afrontó él las pérdidas más duras que tuvo durante su vida. Ojo, perdió a su esposa, perdió a casi todos sus hijos y aún así fue capaz de no romperse, porque comprendía que esas pérdidas, por dolorosas que fueran, que lo serían para él, formaban parte de ese gran plan. Y entonces, luchar contra ello no solamente era inútil, sino que va en contra de toda la lógica del universo, de ese logos. Lo que nos invita es a vivir con urgencia. Nos dice que cada día cuenta. Sobre todo, nos dice que nos tenemos que acordar de que nos podemos morir mañana. Y no lo digo por asustarte, lo digo para que lo tengas presente, para que lo uses como una motivación, para que lo uses como una manera de dejar de perder el tiempo. Porque ¿cuántas veces te has quejado hoy de lo difícil que es todo, de lo difícil que es la vida? ¿Cuántas veces has pospuesto lo que sabes que tienes que hacer? Pues Marco Aurelio no se permitía esos lujos, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque él sabía que la vida era breve, que no había tiempo que perder. Y no es que lo tuviera fácil, precisamente. Ser emperador del imperio más poderoso del mundo no es nada sencillo, precisamente. Obviamente es un trabajo con muchísimo estrés. Pero incluso cuando las cosas se volvían insoportables, incluso cuando tenía que lidiar con los deberes más tediosos de su cargo, Marco Aurelio no se quejaba. ¿Por qué? Porque sabía que su tiempo en la tierra era limitado y cada minuto que pasara lamentándose, quejándose, era un minuto menos de vida. Eso lo entendía muy bien. Este hombre no vivía para complacerse a sí mismo, vivía para cumplir con su deber. Y su deber es su mayor regalo. Porque en última instancia, lo único que nos queda es lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Y Marco Aurelio lo entendió a la perfección. Cada día cuenta. Y si vives como si mañana fuera tu último día, créeme que empezarás a aprovechar cada instante, cada día, cada hora y cada minuto. Otro punto muy importante de este libro es la serenidad mental, que nos dice Marco Aurelio que es un superpoder. Ese era uno de sus superpoderes, la serenidad. No era su capacidad de tomar decisiones militares brillantes, ni su habilidad para aplastar rebeliones. No. Lo que hacía invencible a Marco Aurelio era su capacidad para mantener la calma en medio del caos. Y eso es súper importante. Porque en un mundo como el suyo, donde todo el mundo iba movido por sus emociones, él era capaz de mantenerse quieto, sereno. Mientras otros líderes se dejaban llevar por la ira, por el miedo, por la avaricia, Marco Aurelio era capaz de mantener su mente tranquila, enfocada en lo que realmente importaba. Su mente era como un refugio. Era su santuario. Era un auténtico santuario. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que él había aprendido a dominar sus emociones. Él sabía que las emociones descontroladas lo único que hacen es nublarte el juicio. Piensa en ti mismo. ¿Cuántas veces has tomado una mala decisión porque estás enfadado o porque estás asustado? Muchas. Pues Marco Aurelio no se permitía esos errores. Para él era necesario tener claridad mental. Y cada vez que sentía que las emociones lo abrumaban, volvía a la misma idea. Todo en la vida tiene un propósito. Todo sigue el curso del logos. Nada es tan grave como parece. Sobre todo si empiezas a mirarlo con perspectiva. Y habla mucho en las meditaciones también sobre el sufrimiento. Es algo, el sufrimiento para él es algo que aceptas o te destruye. Y es algo donde la mayoría de la gente se estanca. Mira, sufrir es inevitable. Es parte de la vida. Marco Aurelio lo sabía mejor que nadie. Pero la clave de las meditaciones es entender que lo que te pasa no es lo importante. Lo importante es cómo reaccionas a aquello que te pasa. Marco Aurelio había perdido a casi toda su familia. ¿Y sabes lo que hizo? Nada. Porque no se resistía a lo inevitable. No es que no le doliera. Por supuesto que le dolería. Pero entendía que ese sufrimiento es solamente una prueba del logos. Es una forma que tiene el logos de enseñarte algo. Y llorar, lamentarse, etcétera, solamente alarga el dolor. Aceptar es lo que te va a permitir seguir adelante. Y Marco Aurelio aceptaba cada uno de los golpes que le dio la vida con una serenidad que muchos confundirían con frialdad, a lo mejor. Pero no era eso. Era comprensión. Era saber que no puede controlar lo que le sucedía, pero sí que puede controlar cómo se enfrenta a eso. Entonces, cada vez que la vida lo golpeaba, se levantaba un poquito más fuerte. Se levantaba con una lección más en su bolsillo de emperador. Si has llegado hasta aquí, ya lo habrás entendido. La vida tiene un plan mayor. Un plan que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que está ahí. Y Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie. Y por eso su mayor legado no fue su gobierno. Eso da igual. Has gobernado el imperio más grande del mundo. Da igual. Su mayor legado es habernos enseñado a vivir en armonía con el logos. Porque al final el verdadero éxito no está en acumular riqueza, no está en evitar el dolor, que es inevitable, por cierto. El éxito está en aceptar tu lugar en el universo. El éxito está en no temer a la muerte. El éxito está en cumplir con tu deber, con la mente serena y con la mente clara. Y ese es el verdadero superpoder que nos enseña Marco Aurelio en las meditaciones. Vivir sin miedo, sin resistirse, sabiendo que todo tiene un propósito, incluso cuando no podemos entenderlo. Parece fácil. Ya sé que no lo es. Pero es el único camino hacia la verdadera libertad. Y Marco Aurelio fue una persona que lo recorrió hasta el final. Espero que te haya gustado. Y ahora, antes de despedirme, déjame recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las mejores ideas, de los mejores consejos sobre desarrollo personal, contadas de una manera práctica y sencilla como intento hacer en el podcast, en mis cuatro libros propios. Los tienes disponibles en Amazon. Y te dejo su enlace en las notas del episodio. También déjame decirte que he lanzado un servicio de coaching. De coaching de propósito. Está diseñado para ayudarte a encontrar tu propósito. Tienes toda la información. Te la dejo en el enlace que verás en la descripción del episodio. Reserva tu sesión gratuita. Son 30 minutos conmigo para charlar. Y desde ahí, pues tú decides si quieres comenzar tu camino hacia ese futuro que realmente deseas. Y ahora sí, sin más me despido. Muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima.